Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy, como se ve por el título Voy a contaros varios productos terminados Que tengo aquí acumulados Tengo muchísimos, hace muchos meses Que no hago este tipo de vídeos Y en el último cajón, ahí hay Muchísimas cosas Está reventada ese cajón Entonces he seleccionado unas cuantas que voy a hablaros de ellas hoy Si te gusta este maquillaje Y no estás suscrito, primero, antes que nada Suscríbete en el botoncito de ahí abajo Porque es completamente gratis Y así te podrás enterar, sobre todo si activas la campanita De que la semana que viene Subo este tutorial detallado De cómo he hecho el maquillaje Me ha gustado más de lo que pensaba que iba a terminar Porque la verdad no tenía muy claro qué iba a hacer Fuera parte de eso, si te gustan este tipo de vídeos Házmelo saber dándole like Y comentándome cuál es el último producto que tú has terminado Y qué opinas de él, obviamente Vamos allá, vamos a empezar Nos vamos a quitar el producto que siempre sale Los productos terminados Si me sigues desde hace tiempo ya sabes cuál es No tiene mucho misterio Pasta de dientes Sensodine Ni más ni menos Tres botes de la pasta básica Es la que más me gusta Es la línea de esta marca Y últimamente las estoy comprando en Amazon De 5 en 5 Es donde más baratas las he encontrado Y... No puedo vivir sin esta pasta científica Voy a enseñar un producto Que es de una marca que testa en animales Es de Stilauder Y es una mini talla Como puedes ver De su famosísimo Cerum Cerum Anda que el sevillano Cerum Advanced Night Repair Famosísimo Como comento Lo he estado utilizando Hasta que ya no le queda absolutamente nada en el bote Y la opinión es buena Me ha gustado Super hiper mega ultra increíble Pues tampoco No me gastaría el dinero Que seguramente esto cuesta una pasta No lo he mirado Porque al ser una marca que testa No es que me interese Por daros más opiniones Dice que es un complejo multirrestaurador sincronizado La sensación ha sido buena El olor Cómo se quedaba la piel Cómo tenía la piel La mañana siguiente Porque siempre lo he utilizado de noche No estaba mal Pero tengo otros productos Que no cuestan tan caros Bueno O elevados de precio Y me gustan igual Así que no creo que volviese a comprarlo Continuamos Por productos de la piel Que tengo tres más Uno de ellos es un limpiador De la marca Fresh El Soy Face Cleanser No me he probado hasta ahora la marca Fresh Me ha gustado Es una muestra entiendo Una mini talla 20 mililitros Pero no recuerdo nada reseñable de ello Entonces no será para tanto ¿No? Como otros limpiadores que tengo Era transparente Formato gel Tenía un olor bastante bueno Pero creo que voy a continuar Con la marca Cera B Que es la que estoy utilizando Desde hace más meses Si lo encuentro a buen precio En algún momento Pues sí que lo pillaría de nuevo Porque me ha gustado Un contorno de ojos Que me dio mi amiga Miriam Que bueno A ver Lo voy a acercar Para que podáis ver El dibujito del cerdito Pero no se puede ver mucho ya En el packaging Lo compró en Yes Style Si no recuerdo mal Me lo dio porque a ella Se le quedaba corto Y a mí me ha gustado Yo lo estaba utilizando Durante las noches Juraría Y no me ha desagradado Lo volvería a pillar Creo que estaba en torno a 9 euros Me ha gustado Ahora mismo busco algo Un poco más untuoso La verdad Pero no está nada mal A lo mejor me lo pasaría ahora A utilizarlo durante las mañanas Si lo repusiera Por ahora no Porque tengo bastantes Bastantes Contornos de ojos Por probar Ha estado guay Me ha gustado Otro contorno de ojos Y ya terminamos Con los productos de rostro Es este contorno de ojos De Cerave De su línea azul Me ha gustado mucho Lo he estado utilizando Por las mañanas Es bastante ligero Pero a mí la zona Me la ha dejado muy bien Cerave es una marca Que me está gustando mucho Y quiero seguir probando Más productos Así que no descarto Volver a hacerme con él Pero cuando termine Los que ahora mismo Tengo en cola Para el pelo Tengo dos productos Que enseñaros Por una parte Mil Mil botecitos De acondicionador El tinte que yo utilizo Para el pelo Es el 470 Ahora mismo no me acuerdo De Deli Plus Es de estas cajas verdes Que tienen 0% amoníaco Juraría que era Y además Te indica que es de la gama Plex Yo utilizo ahora mismo Tres botes Para cada vez que me tiño Entonces Imagínate La cantidad de acondicionadores De estos que tengo acumulados Esto no lo utilizo Ese mismo día En el que me tiño Sino que Es que aquí viene Una cantidad Monstruosa Como pretenden Que esto sea Para una vez Imagino Que no Querrán Que esto lo utilicemos De una Porque yo tengo Muchísimo pelo Y lo tengo largo Y te digo Que a mí esto me da Como para tres veces El caso es que Bueno Lo estoy utilizando Como mascarilla Pre lavado El día Que me voy a lavar el pelo Normalmente Lo que hago Es utilizarlo Cuando tengo una hora O algo así De margen Hasta que me voy a lavar el pelo Ahora mismo Lo estoy lavando Por las mañanas Y eso no es así Como hace mucho frío No me gusta dormirme Con el pelo mojado Entonces Me está costando Utilizarlo Más Esto es de meses Atrás No te digo Que es un producto Que me compraría Para utilizarlo Pero es que Me da muchísima pena Tirar esto Así que lo estoy Utilizando de esta forma En cuanto al tinte Me encanta Me gusta mucho Se me va Con los lavados La intensidad Del color Pero No me está dañando El pelo El color que se queda Recién puesto Es precioso Y conforme se va A mí me gusta El color que se queda Así que Estoy muy contenta Con ese producto Y por otra parte Mis mascarillas favoritas Yo lo uso A modo de mascarilla De acondicionador De la línea Fruity La High Food Mira que más me gusta La de plátano Aloe vera Me gusta también mucho Y la de macadamia Que también es Ultra nutritiva Esta tiene un olor Que flipas Pero yo no he notado Que me hidrate tanto Entonces no creo Que vaya a volver A repetir con esta Porque el olor De las otras También me gusta Creo que Lo que me aporta El pelo Las demás Compensan más Que el olor Que da esta Pero de verdad Esta línea Es muy guay Me gusta mucho El acondicionador Como tal No lo he probado Voy a comentaros ahora Dos o tres productos De cuerpo Por un lado He gastado Mi crema corporal Favorita Que es de Tulipán negro La de fresa Y nata Esta crema La sigo teniendo Ahora mismo en uso Y juraría que tengo Otra de repuesto Me gusta muchísimo Como huele La hidratación está bien Yo me hidrato a diario Tras la ducha No creo que se quede Tanto el olor En el cuerpo Pero la sensación Es muy buena Y la hidratación Me gusta Así que la voy a seguir Utilizando Porque es maravillosa Me gusta muchísimo El precio es Muy, 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 muy bueno Por otra parte Los dos otros productos Que quiero enseñar Son dos cremas Para tatuajes Esta como ves La terminé Toda todita Me la compré ¿Dónde me la compré? Me la compré El 31 de agosto En Madrid Cuando me tatué Con Sarai Alma Y la gasté En estos meses atrás Desde agosto Hasta noviembre Que el 3 de noviembre Fue el último tatuaje Que me hice Me he hecho Uno, dos, tres Cuatro tatuajes Y nada Es la crema que he estado Utilizando para todos Me ha dado Para todos mis tatuajes Son muy sencillos No tienen mucha superficie Que abarcar Entonces con botecitos Como este Pues la verdad Que me da bastante bien Este es el que estaba Utilizando años anteriores Y el caso es que Claro, tenía más de 12 meses Y para heridas Que al final Tatuaje es una herida El tema De los meses De caducidad Me lo tomo Muy en serio A lo mejor para maquillaje No tanto Porque con todo el dolor De mi corazón Estaba prácticamente lleno Me deshice de él Y me compré esta De todas formas Tengo otro de este De repuesto Porque en Amazon Salió una oferta Y lo tengo cerrado Porque sé que lo voy a gastar Antes de comprarme El repuesto de este Fue cuando me hice El 3 de noviembre El tatuaje No sabía si me iba A dar suficiente Con lo que me quedaba aquí Para el tatuaje Que me hice Así que tengo Otro botecito chiquitito Del hermano de este Pero en verde Esta caja Para que la podáis Ver en tiendas Si te llama la atención Es esta Pinup amarilla Pues yo me he comprado Uno que es entre azul y verde Como un verde menta El botecito es mucho Más chiquitito Y como mis tatuajes Suelen ser tan pequeños Pues me he comprado Ese para probar Lo bueno de este Es que tenía Factor de protección Por eso me gustó Mucho para verano Y vamos ya Con productos relacionados Con el maquillaje Vamos a empezar Flojito Con productos Para el desmaquillado Por una parte Tengo el Clean Soft Oil De MAC Me lo compré Antes Bastante antes De decidir no comprar En marcas que testan Y como ves Me compré Una mini talla Para probarlo Hablan muy bien De este desmaquillante Muchas personas Y a mí no me ha sorprendido Tanto La verdad Me alegro Porque dado que no Compro en MAC Actualmente Pues sería un dolor Muy grande Si me hubiese gustado mucho No les veo Que sea tan fuerte Y tan mágico Y maravilloso Con mi desmaquillante Normal Me va muy bien Entonces No creo que volviese a repetir Aunque siguiese comprando En la marca Y por otra parte No es que quiera Recomendar este producto En sí Sino washi tapes He gastado un washi tape Entero Para quitar el glitter Por ejemplo Hoy tengo una sombra Líquida con glitter Entonces Antes de desmaquillarme Con un producto Como este O con un bálsamo Desmaquillante Lo que sea Cogería Un trozo de washi tape Lo rompería Y me lo iría Pegando y despegando Para quitar el glitter Y que no vaya Al resto de tu cara Y sea imposible Eliminarlo del rostro Esto se puede hacer También con otros productos Lo bueno del washi tape Es que no tiene Tanta adherencia No tiene tanto pegamento Y no te fastidia Te destroza el ojo No se lleva el ojo Detrás del papel Es maravilloso Para esa función Y ahora voy a coger Otro de la colección Que tengo El que menos me guste Y lo voy a seguir Utilizando para eso No me acuerdo Siempre de hacerlo Pero cuando me acuerdo Doy gracias Porque está muy bien El truquillo Dos brochas Y dos productos De maquillaje Por una parte Terminé de Catrice El producto para cejas Se puede llamar El Waxy Brow Pencil No lo sé Por un lado tenía El cepillo para peinarla Y por otro lado Una mina Ya no sale más Pero bueno Era triangular Muy parecida A la que llevo hoy Puesta Pero de otra marca Claro Me gustó mucho El color que tenía Cómo se trabajaba No me gustan Este tipo de lápices Retractiles Prefiero los lápices Lápices Pero que tuviese El cepillo detrás Me gusta mucho Así que No descarto Para nada Volverme a hacer con él Cuando termine Los lápices Que estoy utilizando Ahora mismo Ya dije en el vídeo De favoritos Que si no lo has visto Te lo dejo por tarjetas Que Catrice Ha sido una marca Que me ha gustado Mucho Este año 2021 Así que Seguiría comprándome Sus productos Para apoyarlos 100% Y por otra parte Una máscara de pestañas Puraría que tenía otra más Pero me la habré dejado Dentro del cajón On The Rise De NYX De NYX La utilicé ayer Pero tampoco Tampoco para tanto No ha sido mi favorita 2021 Para mí En cuanto a pestañas Ha sido un poco desolador Desolador Hay máscaras de pestañas Que no me han gustado Y hay máscaras de pestañas Que ni fun ni fa No me ha emocionado ninguna Entonces No voy a volver a repetir Voy a seguir buscando otra Que sí que haga Mi corazón Latir Y por último Los dos Pinceles brochas Por un lado Tengo un pincel De ojo Que es que tiene Aquí Más Óxido Extraño Que nunca Ya me he desecho De más pinceles De este tipo De esta marca de línea Así que Llegó su momento De Zoeva Es el pincel 226 De la línea rosa Pero vamos la básica Lo que pasa es que tiene El mango rosa Es un pincel Como veis Planito De aplicar Sombras Y a lo mejor Pues difuminar A ras de pestañas Y cosas así Lo que pasa es que Como veis La viruela metálica Está ya bastante Perjudicada Y para utilizarlo Para el ojo No me gusta Y por otra parte También de Zoeva Las primeras brochas Buenas como tal Que me compré Fueron las de Real Technique Y las de Zoeva Entonces es normal Que sean las que Antes estoy Deshaciéndome de ellas La 127 De Zoeva Que tiene este Cors de biselado Tan famoso Como podéis ver No la tengo limpia Porque ya decidí Que me iba a deshacer De ella La utilicé Para un colete en crema Pero juraría Que tiene el pelo natural No lo tengo 100% claro Es que no brilla mucho Y tiene el pelo rizado Yo creo que es pelo natural Entonces para productos en crema No van tan bien Pero aparte Si os fijáis Yo creo que se podrá Observar Que tiene color Un poco verdoso Justo en la virola En el nacimiento De los pelos Entonces ya eso No es aconsejable Utilizarlo Así que me deshago de ella Porque tampoco lo utilizo Mucho Al final Este tipo de pelo Biselado No es el que más Me emocione a mí Para utilizarlo Ninguno de los rostros O para que vamos a seguir Dándole más tiempo de vida Si ya Con el color ese verde No mola Como comento Tengo muchos productos Todavía por mostrar Pero tampoco quiero Que sea un vídeo muy largo Si te apetece Seguir viendo Déjamelo por comentarios Y darle like Por favor Para yo priorizar este vídeo Frente a otros Que tengo ahí En backlog Para grabar Te recuerdo Que si no has hecho Puedes compartir el vídeo Por tus redes sociales Para llegar a más gente A ayudarme Y suscribirte si no has hecho Para seguir viendo vídeos Todos los domingos Me voy a comer Que ya es hora Y tengo muchísima hambre Hasta luego